DJ, préndete Y el licor de las mujeres Ready, steady, go Go, go, go Tiene malo, tiene malo No me dejan el auto Pende, depende, depende, depende Cada noche, se me trae el coche Lámate la cara de médica salvada Bonte tu Running Pombina y Falta Quémrate el Scott que se entreme en la espalda GP DJ Prince Quita, te gita, te gita, te gita, te gita, te gita, te gita Súbete la boca, soltando el pelo. Súbete en la vista como un animal. Quiero que esta noche te portes normal. Súbete en la pasión. No tiene malo. No tiene malo. Súbete, 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 súbete la palda. No te quedo larga. Sienta la risa. Sienta la cerveza. Quiero que se lo desee inoventar. Quiero que te lo desee inoventar. Palmas. Palmas. Palmas, 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 palmas. Palmas, palmas, palmas polquillo. Y un pez. ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Con qué? ¡Qué malo! ¡Voz. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!